Bueno, a todos esos papás y a todas las mamásas y mamitas lindas que estoy viendo por ahí Les dedico esta canción, con todo respeto Cuando sale que el trabajomero viene pensando A bajar de colectivos, esquivar a unos autos Cruzará la avenida, se meterá en el barrio Pasará dando saludos y monedas a unos vagos Y doble en el primer pasillo Ve que va llegando Y un ascensor angosto Lo lleva a la puerta del rancho ¿Y qué dice? Se empieza a saltar Y encima de los papás Se va a pasear Y se me gusta cuando Bien, 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 bien Se hace difícil ser obrero, ser de cargo del pan Lejos a tus hijos, otra alquiler y algo más Y poco disfruta sus días pensando en cómo a la sien El desempeño no paga y cada vez se pide un mal Justicia que no se valore Que eficaz es responsabilidad Porque él lo hizo y se mató pensando Y es lo mismo que uno más Pero está cansado Muy cansado, muy cansado Come y se quiere acostar Vuelve al amanecer Vuelve al amanecer y atreviar Vuelve al amanecer y atreviar Antes se pregunta cuándo más Voy a poder aguantar Si es así Si es así La vida de un obrero es así ¿Qué va a ser, amigo? La vida en un barrio es así Y pocos son los que van a zafar Y es así Aprendemos ser felices así La vida de un obrero es así La vida de un obrero es así Y pocos son los que van a zafar Él es Víctor, no lo conocen El saxo nuevo que tenemos Un aplauso para él, por favor, eh Aguante, Víctor Es la primera vez que viene a Federaciones La vida de un obrero es así Ætlan, T celebrated La vida de un obrero es así Y la vida de un obrero es así Y lo conocen A cau La vida de un obrero es así Y lo conocen